La configuración electrónica te acuerdas, ¿no? La configuración electrónica era... A ver la tabla... La configuración electrónica de él, por repasar, el diagrama del mollete, ¿vale? La configuración electrónica de él, por repasar, el diagrama del mollete, te indica el nivel de energía, aparte de que tiene cada átomo, cada nivel. A ver, se rellena para acá, luego aquí, pim, pam, pim, pam. Confirmación electrónica de hoy, silicio, silicio, silicio que tiene 14 electrones. 1S2, 2S2, 2P6, ya llevo 10. Yo me ponía aquí por donde iba, para no coger más de la cuenta. 3S2, 3P2. ¿Esto te acuerdas, no? Vale, bueno. Si hace igual, eso es lo que al final te va a dar F, porque eso es lo único que tiene en la F. No, no, no hay igual, al final en alguno te da F. Venga. Números cuánticos. Que al sacar una serie cuántico, digo, que guay, seguro que va de física, de química y de una mierda. ¿De dónde están los del FBI? Yo estoy emocionado, oh, el FBI, que guay. No, no. Química y física y esa no. Lo único que se parece un poco a la química es Breaking Bad y ya está. Por lo menos alguien hace algo útil. Con la ciencia. Número cuántico. ¿Cómo era? Nivel, ¿no? L, M y S. ¿Sí o no? L era el nivel, no era ML, no era LM. L podía valer de 1 a 7, porque más de ahí no hemos pasado. L valía de 0 a N-1, ¿no? M valía de menos L a L, pasando por el 0. Y S valía más 1 medio y menos 1 medio. Entonces yo tenía, en el primer orbital, podía tener nivel 1, L puede valer 0, M puede valer 0 nada más y tengo dos electrones. Más 1 medio y menos 1 medio. Voy a poner más menos y no me voy a tirar tres años aquí. Entonces esto sería el 1, S2. Luego, en el segundo nivel, puedo tener que L vale 0, que L vale 1, ¿ok? Si L vale 0, M vale 0 y si M vale 1, puede valer menos 1, 0 o 1. Entonces de aquí me sale el más menos y aquí más menos, más menos, más menos. Entonces esto sería el 2, S2, 2, P6. ¿Vale? ¿Cómo? Ah, el primer orbital, cuando L vale 0, cuando L vale 0 es S. Cuando L vale 1 es P, cuando L vale 2 es T y cuando L vale 3 es F. ¡Y punto! Entonces aquí tengo dos electrones en el primero, ocho en el segundo. ¡Hombre! Tú por aquí. ¿Y cómo se llama 0,6? ¿Cómo? No, si no está completo será P5. Yo digo que si lo voy llenando. ¿Te acuerdas cómo eran los orbitales? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, que tú me estás diciendo que después de un año con Sendra... ¿Tú no has visto los orbitales? ¿Que tú no te las has estudiado? Porque Sendra lo da. Sí, sí. No, es que hay gente por aquí que habla mal de ella. No, no, a mí no me des nada. Eso es para ella. Yo le hablo mal de ella. No, no digo tú, no digo tú. Otra, otra gente de otras academias. ¿Eh? Yo aquí no. Yo hablo más de un compañero nunca. En público. No, no, yo se lo digo a ellos. Yo en el instituto digo, tú eres malísimo. En las evaluaciones. Digo, es que no le estás dando nada de lo que te he dicho. No le mandéis tareas. Yo a la jefa de estudio. Yo no podía más. ¿Qué? ¿Lo han hecho o no? Yo sí lo he hecho. Bueno, pero tú no se lo puedes decir. No, no. Pero es tan difícil. Tienes que ser un cuadrado, un rectángulo con dos líneas. RAN, señalera. Ahora tenéis que ponerlo en mentalidad zen. O sea, tenéis que empezar geométricamente zen. Totalmente. Sencillo. Sencillo. ¿Y al dibujarlo dentro de eso poner las dos líneas? ¿Cómo? ¿Y al dibujarlo dentro de eso poner las dos líneas? No lo sé. Viene que dar la solución. Propone la solución y ya el profesor dice que ha empezado. ¿Qué nos hace el...? El que dice de variación es uno más o menos, depende de ese aumento o diminuir. Tú dale la solución a él. Se lo das en un papel y ya te dirás que es correcto. Y es correcta. Tienes premio. Tiene la forma que tiene el premio. Bueno, es que los premios los tengo depende de las edades, ¿sabes? Los tengo clasificados por edades. Entonces, actualmente, esto con premio especial bastante interesante. Ahora estamos dando el movimiento vibratorio. Yo no digo nada. Bueno, pues por ahí podéis ir. Bueno, que se le deis la hoja o celuícola o lo que sea, ¿vale? Es que para los del 7 de exercicio hay que pedir... Hay que sacarte en planta de abajo. Te plantas allí a las 7 de la tarde. Vale. A las 5 nos vamos. Aparcamos allí debajo. A las 5 de la tarde. No pude aparcar. Me dirigieron a otro sitio. Bueno. Pero a las 7. Y merece la pena, ¿eh? Vale. Hay fotos de Ricardley Y tú me buscas Familia 1-0 allí en Filipinos Que guay, esta mañana Todo el mundo dándome dinero Nivel 3 Bueno, estos dos Los puedo borrar ya, ¿no? Ah, bueno, los orbitales, y ya Una cajita, uno para arriba y otro para abajo Aquí eran 3 cajitas Uno para arriba y se van rellenando Primero los de arriba y luego los de abajo Ya te va acordando, ¿no? O mañana te tengo que meter Todos los dibujitos Los orbitales Está chupado Así que hay que prenderse 4 de uno y 4 de otro Ya está Y si te pones la molécula Que tiene la misma forma Le pones el mismo dibujo Y ya está Pero al final te pones Si N vale 3 L puede valer 0, 1 o 2 Si vale 0, esto puede valer 0 Esto es más o menos Si vale 1, esto puede valer Menos 1, 0, 1 Esto es Y si vale 2 Esto vale Fíjate que este es el D ¿Vale? Que tiene 2 Tiene 10 electrones Esto sería 3S2 3P6 4D10 Digo 4, 3 ¿Vale? Y uno Y luego estar 4 Y ya el 5 Y el 6 Y los otros son iguales Venga El 4 ¿Cómo era? A ver Lo que te suelen poner Pueden existir Esto Ah no Mañana moví El radio ¿Cuándo es más grande? Para la izquierda Para la derecha La tabla y eso ¿Borro? Nivel 4 Y ya el 5 O el 6 Y el 7 Son iguales Pues le puede valer 0, 1, 2 y 3 Si esto vale 0 Esto vale 0 Más menos Esto sería 4S2 Si esto vale 1 Menos 1, 0, 1 Sería Más menos Más menos Más menos 4P6 Si esto vale 2 Menos 2, menos 1 0, 1, 2 Más menos Me es harto de escribirlo No tengo ganas 4 de 10 Y si vale menos 3 Menos 3, menos 2, menos 1 0, 1, 2, 3 Son 7 Por 2 14 Está chupado Esto no Yo que sé